Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas, en este caso estamos nuevamente aquí en Yandere Simulator Porque digo nuevamente, ya hace tiempo que no lo grababa, pero bueno, ya estamos aquí Vamos a comenzar con este suculentoso video en 3, 2, 1, boom Vamos a darle a new game, porque quiero hacer un senpai distinto, un senpai que nunca he hecho Con el color rubio, a ver si puedo hacerle un pelo rubio al senpai Siempre hago senpai morenos, no se porque siempre hago los senpai morenos Pero bueno, vamos a ver el color de pelo Yo creo que este puede ser, este es que no es como un color rubio, no hay colores rubios, en serio Es como un color entre vómito y amarillo, no me gusta para nada chicos Pero bueno, vamos a dejarle ese peinado, yo creo que es un peinado mas, bueno, esto como que no combina mucho chicos Y el color de los ojos puede cambiar todo, a ver, este color combina, yo creo que está bien Está asqueroso el senpai, pero bueno Ok chicos, ya estamos in the school Y tengo una sorpresa, tengo una sorpresa preparada Vamos a esperar a que entren los chicos y también a que entre Osana Najimi Pero bueno, hoy la vamos a dejar tranquila Porque ya el último video la matamos, la rematamos Y la hicimos sufrir demasiado Así que hoy te voy a dejar tranquila, maldita Osana Maldita bitch Ok, vamos a ver, todavía no sé los controles de este nuevo mod Que me he descargado chicos Vamos a ser pequeños a todos Y gigantes también, o sea, vamos a poder jugar aquí Con los chicos, con los estudiantes Vamos a, no sé, tengo un montón de ideas Y quiero probar este fucking mod Porque puedo hacer los titanes Y yo también me puedo convertir en falcon Puedo golpearlos con el modo falcon Y hacer un montón de cosas Así que vamos a probar también si puedo hacer crecer a los delincuentes Y también a Infochan Que está ya en el tercer piso, ¿no es cierto? Así que vamos a comenzar con todo esto Maldito pelo What? ¿Qué le pasó al tipo del club oculto? ¿Por qué está como caminando para abajo? ¿Qué onda estos también? Como que todos los del club oculto se dieron vuelta No pueden pasar Ok, vamos a dejarlos en el tamaño normal para que puedan pasar Pero por qué se... ¿Qué onda? Este tipo mira Parece un murciélago mirándome Ok, vamos a ver si puedo agrandar O hacer más pequeños a los delincuentes Ok, con este los hago más Los hago gigantes Los delincuentes ahora son titanes ¿Qué onda? Es que están como muy juntas Ok, ok, ok Calmación, calmación No quiero que los titanes me empujen Sepárense, malditos Al fin lo pueden ver Son completamente gigantes Los delincuentes Con este fucking mod Ahora voy a ser completamente superior A esta chico Pero que me estás comentando Si eres pequeña Voy a dejarlos en el mínimo Ok Vamos a ver si me pueden empujar ahora Malditos delincuentes Me siguen empujando Yandere es muy pero muy débil Ok ¿Qué dices? Ah, creo que se dieron vuelta Ah, se dan vuelta Igual que Yandere-chan Cuando utilizo el sise mod Pero si ustedes son enanas Si me siguen empujando ¿Qué onda? Y estos tipos también me empujan Pero si son hormiguitas Ok A ver si los mato así en pequeño ¿Qué onda? ¿Qué le pasó al cuerpo? ¿Qué le pasó? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué es esto? ¿Es un alien? No puedo creerlo Y esa chica se está asustando Porque miren El cuerpo como le ha quedado El cuello Esto sí que da miedo ¿Qué onda? Fueran Que Senpai no me vea No Senpai 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 se fue corriendo Y no me vio No me vio porque soy pequeña Y esto se bugueó completamente No Perfecto He tomado un cuerpo gigante Yandere tiene fuerza épica Completamente épica O sea, el cuerpo levita Mágicamente Místicamente Voy a crecer Voy a crecer Ok Ahora sí me pongo al tamaño normal Pero igual sigue siendo un poco más grande Midori ¿Qué? ¿Y dónde está la profesora? ¿Cómo me ha visto la profesora? Si estoy Estoy acá arriba No me lo puedo creer ¿Dónde está la profesora? De repente va a aparecer No Ok Ahora sí quisiera saber Voy a hacerlos crecer a todos Y que no puedan entrar a la escuela Porque si son gigantes No pueden pasar por ahí Entonces yo me voy a transformar En el modo Falcon Vamos a ver Modo Falcon Falcon Con la F Perfecto Ok Y vamos a tirar estos chicos Y vamos a hacer que vuelen Todos los titanes Quiero probar Quiero probar Siempre lo quise probar Como no se podían poner dos mods Ahora sí Vamos Comenzamos a tirar gente Vamos Mueren todos ¿Por qué la profesora está arriba? ¿Y la profesora es gigante? Las profesoras también crecen Eso no lo sabía chicos Maldito Fukinakusete Este tipo las va a pagar Me las va a pagar Me las vas a pagar Maldito ¿Qué dices? ¿Por qué vienen para acá? Ok La tiene la profesora Profesora ¿Qué le ha pasado? Se transformó en un alien ¿Por qué quedan así? Ok chicos Lo siguiente que vamos a hacer Es intentar desmembrar El cuerpo deforme De este tipo Porque va a quedar muy deforme Cuando lo mate Porque lo voy a matar En pequeño Así que vamos Muere Ok Ahí se deformó Y vamos con la motosierra A desmembrar A este tipo Vamos a ver ¿Qué sucede? Creo que debí poner La cámara cinemática Pero bueno Vamos a ver El resultado final De este desmembramiento Ok No pasó nada raro No pasó nada extraño Creo Volvió al tamaño normal Del cuerpo O sea No pasó nada raro Pero bueno Vamos a hacer que nos siga Una de estas chicas gigantes Ok ok A correr No 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 Una gigante viene Atrás de mí No 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 Que de pequeña Una pulga me acaba de matar No Oh senpai Dime por qué eres tan guapo Te estaba buscando Por las calles Gritando Esto me está matando Oh no Ya sé que soy rara Pero tú eres guapísimo Púdrete maldito senpai Ok Quiero que me siga Uno de estos tipos Perfecto Perfecto Me sigue una pulga Chicos Tengo una fucking mascota Delincuente Que onda Este tipo quiere violar A Yandere Maldito delincuente Deja de acosarme Ok ahora vamos a intentar Entrar al salón de Infochan Se supone que Bajo con este ¿No es cierto? Vamos a ver si entramos Ok entramos Perfecto ¿Dónde está Infochan? Ahí está Maldita bitch Bueno creo que no va a crecer Pero lo voy a intentar Creo que Bueno con estos botones Se hace crecer Y no crece No crece esta chica Es que en serio Es como nada Infochan Es como un holograma Porque la puedo traspasar Y no No la puedo tocar Infochan tiene la falda rota Si se supone que Infochan Tiene dinero ¿Por qué no tiene una falda Normal como la mía? Se le ven los calzones Ok Midori ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué ha quedado así? No Maldita profe Quería matar a tus Alumnos Los quería matar a todos No Bueno chicos Eso ha sido todo Solamente quería probar Este nuevo mod Recuerden comentarme aquí Cualquier idea que se les venga a la mente Para utilizar este hermoso mod Que me he descargado Y también se los voy a dejar En la descripción chicos Así que recuerden Darle un like a este video Suscribirse si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!